¿A qué se debe su visita al departamento del Cesar? ¿Cómo ganarse el corazón de los vallenatos, de los cesarenses, de la comarca y apartarse del continuismo que significa estar en el centro democrático o el uribismo? Diciendo la verdad, creo que los políticos de la nueva data, la nueva generación tenemos que ser siempre transparentes y decir la verdad. Lo que la ciudadanía no aguanta es la mentira, lo que la ciudadanía está cansada es que le prometan, le prometan y nunca cumplan. Por eso yo no solamente vengo a dialogar con la ciudadanía, sino también vengo a contarles cómo he trabajado 24-7 para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos en lucha contra la corrupción, que es importantísimo, ya lo hablábamos anteriormente. Acabamos con el cartel de la toga que eran los intocables, pero además creo que hemos hecho justicia presentando una propuesta seria y coherente alrededor del que la haga la PAG, que es lo que hoy requiere la ciudadanía. Hay que decirle la verdad a los ciudadanos sobre la grave crisis que estamos viviendo y entender que esto no lo soluciono yo solo, lo solucionamos todos. Si todos ponemos, todos ganamos. Y aquí no importa si usted es de izquierda o de derecha, si piensa de una forma o si piensa de la otra. Aquí lo único que importa es que todos somos colombianos y todos tenemos que salir adelante. De esa manera creo que hay que renovar la política, de esa manera hay que empezar a transformar a Colombia. Diciendo las cosas por su nombre como me ha caracterizado. Cuando se puede hacer algo, se hace, pero cuando no, no. Y hay que decirle a la ciudadanía todos los días por qué sí y por qué no, rendirle cuentas. Cuando uno es transparente y le dice las cosas al ciudadano, el ciudadano uno lo premia. Y uno tiene que tener la suficiente humildad para entender que ellos, los ciudadanos, son nuestros jefes y a ellos nos debemos. ¿Cómo califica la gestión administrativa del presidente Iván Duque y la playa de Detecnoca que tiene a su alrededor? El presidente es un hombre sumamente honesto. En este país nosotros estábamos acostumbrados a la pugnicidad. El presidente Duque ha tratado de generar una unidad o unos consensos. Yo le pediría a la ciudadanía que cojan todo el paquete de lo que él propuso, absolutamente todo. Y se darán cuenta de que le ha cumplido a los colombianos. Que pese a que lo maltratan, pese a que le dicen una cosa y la otra, lo más importante es conocer a los seres humanos por sus obras, por sus hechos. Y no solamente por lo que digan de ellos. Yo creo que al cesar se le ha cumplido en varias cosas y aún falta muchísimo, muchísimo. Pero creo que hemos dado pasos gigantescos, como por ejemplo, hay que hacer el tema de los besotes. Sí o sí, hay que proteger el río Guatapurí, que creo que es el tesoro más grande que ustedes tienen, o que tenemos en Colombia, mejor, porque yo me apropio del río Guatapurí. Y creo que hay que empezar a ayudar a todos los jóvenes y mantener esa política de educación gratuita para estratos 1, 2 y 3. En la educación, en generar emprendimiento y en volver a reconstruir a Colombia, es donde realmente está el desarrollo y el empleo. Doctor Rodríguez, para finalizar, usted habló de oportunidades. No de igualdad, vamos a hablar de equidad. Pero usted no cree que las universidades de las regiones o no las universidades de estratos altos también tienen oportunidades de llevar sus profesionales al gobierno. Usted tuvo la oportunidad. Yo soy de la Universidad Libre. Un caso en mil. Yo soy de la Universidad Libre. Soy un soñador por excelencia. Pero estas oportunidades no tienen que ser solo para mí, sino para todos los colombianos. Yo tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar y de salir adelante. Yo estudié de noche, trabajé de día, me esforcé como muchos colombianos, como miles de emprendedores. Yo vengo de abajo y me siento orgulloso de eso. Y creo que este es el momento de los Rodríguez, es el momento de la universidad pública, es un momento de que sin odio de clases, salgamos adelante. Este país no puede seguir profundizando ese tema del odio. Tiene que seguir profundizando el tema de poder unirnos en la diferencia y sacar a Colombia adelante.